De visita a Barranco Bermenja, invitado por el profesor Darwin Oliveros, se encuentra el escritor colombiano Miguel Mendoza Luna, quien tuvo la oportunidad de compartir con alumnos del Colegio El Castillo, su obra para público juvenil, los diarios secretos de las chicas incompletas. Vinimos con la editorial Panamericana a firmar los libros, a escuchar las preguntas maravillosas de estos chicos y chicas lectores de este lugar, que me han sorprendido con una visión maravillosa del mundo y por supuesto de nuestros libros. Aquí están leyendo los chicos y chicas, Los Más Pequeños, El Pequeño Quijote, que es un homenaje a la locura de los libros, El Misterio de la Biblioteca Más Pequeña del Mundo, que es por supuesto un homenaje a ese lugar maravilloso donde hay una historia de misterio para los más pequeños, y nuestra novela juvenil, Los Diarios Secretos de las Chicas Incompletas, una novela que nos muestra el drama de una chica adolescente que ha perdido su pierna y que a través de la escritura, a través de un diario, se va a comunicar con otras chicas que tal vez sean la clave para que recupere su felicidad. Mendoza Luna, ganador de concursos nacionales de cuento, recuerda otras obras suyas, como El Asesinato de Edgar Allan Poe. Bueno, también he escrito un homenaje a la literatura de terror, pero para niños, que es Vladimir, el niño vampiro. Fue uno de mis primeros libros donde hay un chico que de tanto leer libros de Edgar Allan Poe, se convierte en una criatura de la noche, se ha leído Drácula y empieza a jugar a ser un vampiro. Es un libro muy bonito. También tenemos Abraza tu Miedo. Es un libro que yo escribí a partir del temor que le tenía a mi hija, a la noche, a la nocturnidad, a dormir sola y que me ha permitido trabajar el tema de los temores que todos los seres humanos tenemos. Es un libro para niños, pero yo creo que también ayuda a los grandes a que venzamos sus temores. Destaca el escritor colombiano la labor que, en favor de literatura, cumple el profesor Darwin Oliveros. Pues conocer a un profe como él es inspirador porque sin él todo este trabajo no tendría sentido. Gracias a profes como Darwin, los libros llegan a los chicos. Él les vende la pasión de leer, él les transmite con sus palabras, con su espíritu, el valor, el tesoro que son los libros y obviamente él abre nuestra cadena que empieza en soledad, uno por allá aislado, escribiendo una historia, con la puerta cerrada, como dice Stephen King, para poder escribir del mundo. Y él la abre y le abre los ojos a los chicos para que entren en el mundo de la literatura. Con complacencia fue recibida esta visita de Mendoza Luna por parte de los estudiantes del colegio El Castillo.